Hola mis creativos, hola gente bonita que me ve del otro lado de la pantalla, este es un año nuevo 2019, les deseo lo mejor, que todos sus deseos se cumplan, que todo lo que quieren, anhelan, se tangibilice y también para eso necesitamos nosotros hacer nuestra parte, pero de mi parte, así ustedes tienen mis mejores deseos para todo lo que quieran con todo su corazón. Y para empezar el año y a petición de Miranda y de Emma que querían un slime, el día de hoy vamos a hacer este slime, súper padre y lo más bonito es que utilizaremos únicamente dos ingredientes para hacerlo y aparte de que es súper fácil, no es como que tengas que experimentar y viendo a ver a qué horas te queda porque a veces eso pasa con el slime, este te sale porque te sale y está súper divertido, súper entretenido, relajante y lo haces en menos de... Cinco minutos, así que, ¿qué les parece si empezamos con el video? Ah y también, truena, hace su sonidito súper padre, así que está muy desestresante para cualquier persona y pues ya no voy a decir nada más, empecemos con el video del slime. Y únicamente utilizaremos resistol transparente con diamantina y jabón líquido para lavar la ropa y también obviamente pues un vasito para hacer la mezcla y un pincel o cuchara para revolver. Pondremos en nuestro vasito un poco de pegamento verde que fue el que compré, si tú quieres hacerlo de un color nada más, cómprate solo un botecito o en este caso yo utilicé dos colores, pero después que lo revolví me quedé pensando que tenía también uno de color azul, así que le agregué un poco de pegamento con diamantina azul. Nuevamente vuelvo a revolver mis tres colorcitos y es momento de agregarle el jabón líquido para ropa, le pondremos una cucharada sopera aproximadamente y revolveremos. Si te hace falta le puedes ir agregando el jabón para ropa pero es poco a poco porque si le pones mucho después se te van a hacer unas bolas y no se va a estirar, así que ve de poco a poco y conforme tú vayas sintiendo a la hora de amasarlo con las manos que va quedando listo y estirable, pues significa que ya está listo. Yo en este caso yo estoy amoldando con las manos una y otra vez, una y otra vez y de repente te das cuenta que esto ya está listo porque empieza a verse de esta manera y porque ya no se te pega en las manos. Y también otra ventaja de este slime es que suena y hace burbujitas que truenan así. Está súper padre y relajante. Y aparte se ve súper bonito y la diamantina se quede de un color padre y si te fijas utilizamos tres pegamentos con tres colores diferentes y se ve azul, no sé si tiene que ver el jabón de ropa pero parece que le puse solo un color. Después hice otro más chiquito solo con verde y con plateado, ahora sí utilicé una cuchara decentemente, revolví. Y se me mezcla, si se fijan se ve verde. Y después también le agregué un poquito más de suavitel porque me faltó, tú también le puedes ir agregando. Y ya al final me quedó así este slime, se parece mucho al otro pero es un poquito más verdecito y el otro más turquesita. Y pues es muy padre jugar con esto, si ves a alguien estresado le puedes prestar tantito en el trabajo de tu papá, de tu mamá o de alguien podría funcionar bien o simplemente para divertirse un buen rato tú solito, tú solita o con tus amigos o alguien especial. Y espero que les haya gustado este video mis creativos si hacen algo enseñármelo en mis redes sociales y quisiera que me dejaran en los comentarios que les trajeron los reyes malos porque hoy es día de reyes. Yo les voy a enseñar lo que me trajeron a mí pero en mi Instagram o en mi Facebook para que estén al pendiente les dejo en la caja de descripción mis redes sociales para que vayan a visitarlas y sepan que me trajeron los reyes. Y así compartamos este bello día entre todos. Nos vemos en un próximo video mis creativos gente linda, les deseo lo mejor hoy y siempre. Adiós. Adiós.